Según la Facultad de Ciencias del Instituto Autónomo de Madrid, cerca del 99% de nuestro cuerpo está compuesto por cuatro elementos químicos, carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, siendo el oxígeno el más abundante con un aproximado del 65% y el carbono con poco más del 19%, lo que nos da la conclusión de que hay un 84% de oxígeno y carbono desperdiciado en ti simio. Es impresionante como un cúmulo de carbono pensante haya hecho algo así. ¿En qué parte de la comprensión humana cabe pensar que una moto sin suspensión es buena idea? Tan solo tienes que recordar que vives en una colonia con baches en donde pasarte será imposible, aunque bueno pequeño Brian de ti no se puede esperar mucho, si piensas que la gente te envidia por tener una moto ruidosa y consideras un logro tu capacidad de ingerir alcohol en cantidades industriales. Sé que eres un costal de ideas pero te puede ayudar con algunas modificaciones soberbias que llevarán tu moto tuneada al siguiente nivel. Para darte el mejor desempeño posible instala un kick racing a tu moto, cuya construcción precaria es similar a la calidad de los tacos de su aperro, pero vienen con un color llamativo y eso aumenta 10 caballos de potencia. Para liberar todo ese poder acumulado en esos 125 centímetros cúbicos necesitas abrir el escape para tener mejor flujo de salida. No le hagas caso a los ingenieros que dicen que vas a presentar descompresión del motor, eso es falso porque el CDI Racing lo regula. Si tienes la oportunidad pon el mofle de un auto, el ruido del escape será tu llamado de aparellamiento. Para tu desgracia compites con otras personas que al igual que tú solo buscan reproducirse, así que tienes que destacar. Y para eso tenemos la siguiente modificación. Una bujía en la salida del escape para que saque flemas, digo flamas. Aunque eso terminará fundiendo las válvulas, vale la pena que experimentes lo que es tener atención. Al mismo tiempo cubres la necesidad de tener una estufa en casa. Sé que todo tu presupuesto se fue en la moto pero míralo del lado bueno. Las flamas del escape calentarán la cena de navidad que disfrutarás con toda la familia. Quizás de niño no tuviste la posibilidad de expresarte dibujando, pero la moto siempre estará para ti. Puedes proyectar tu arte en él y personalizarla a tu gusto. Algo único y original como pintar la cara del Joker en tu moto. Nadie más que tú pensaría eso. Te identificas bien con el personaje y pintar su cara con aerosol en la moto es un excelente homenaje. Si ya cumpliste con todas estas modificaciones, ya tienes una moto de alto desempeño escupefuego full tuning. Personalizada con el Joker pero necesitamos más. Necesitamos un turbo. Pero uno falso porque el real no sabe siquiera cómo funciona y la compresión de tu moto no lograría siquiera hacer girar la turbina. Pero algo que te encuentres en Aliexpress es funcional. O lo puedes comprar ya instalado como esta joya que encontramos en Marketplace. Bonita moto Italica DT125 con un turbo compresor, alarma, bocina, tablero digital y varios accesorios. Pintura, llantas nuevas. El turbo está en proceso todavía no está activado. Ya sé que tiene el mismo motor que un carrito de juguete pero eso solo tú lo sabes. Y si alguien te dice algo solo recuerda que te tiene envidia porque eres genial y ellos no. Ellos son muy simples con sus motos stock, sin modificaciones, sin siquiera ponerle una estampa de Brembo a sus frenos de tambor para mejorar la frenada. Qué horror la gente simple que no se atreve a cuestionar a los ingenieros que fabrican las motos. La mejora continua al cuestionamiento y la innovación van de la mano a una mente brillante que puede lograr estas cosas. Muchos pensarán que me estoy burlando pero en realidad trato de comprender estas mentes brillantes que llegaron a este nivel de abstracción artística con un vehículo. Convirtieron en algo que se fabricó con el propósito de hacer un transporte a un sistema de audio andante, una estufa, un árbol de navidad, un carro alegórico de feria, incluso los que consiguen tener un estilo underground. Es por eso que hago este tutorial que espero te esté sirviendo. Ahora vamos con modificaciones que no pueden faltar. Cortar el chasis de la moto. Tal vez no sepas lo que significa rigidez torsional y yo tampoco. Por eso te recomiendo cortar el chasis. Es impresionante lo genial que te ves manejando una moto en una posición muy incómoda. Pero esto no es posible si no cambias el manubrio. Este complemento es importante para tener una postura racing como moto deportiva. Con unos espejitos en los contrapesos que realmente no sirven para nada pero se ven geniales. Una red en el tanque de gasolina que le da volumen visual. Demuestra al mundo que traes un dragster con llantas slits. Bueno en realidad son las llantas de fábrica pero están tan gastadas y resecas que quedaron lisas. Una pulida con abrillantador y están listas para reventar el cuarto de vía. En donde todos los fines de semana se presencian las carreras más extremas jamás vistas entre una italica FT-150 tuneada y una pulsar NS200 con kit racing. Eso es todo en lo que modificaciones te puede servir. Existe una modificación llamada tramitar placas y tarjeta de circulación pero eso no es necesario. Es caro, no lo necesitas. Aparte no puedes porque tu moto trae reporte de robo. Deja eso para la gente aburrida con motos stock. Lo único que tienen diferente es el número de la placa. Recuerda desayunar humildad, toma agua, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!